Desde la presidencia del Congreso se siguen adelantando campañas de transparencia e información abierta para los ciudadanos. La Visualizatón Legislativa es un concurso dirigido a jóvenes desarrolladores que busca incentivar iniciativas que promuevan los datos abiertos en el Congreso. ¿Y qué es abrir datos? Que los ciudadanos puedan conocer los conflictos de interés de los senadores, que los ciudadanos puedan conocer la asistencia que hoy ya la están conociendo, puedan saber cómo son los proyectos de ley, el trame legislativo, la trazabilidad. Es una oportunidad para que los ciudadanos participen, para que sus ciudadanos colaboren y apoyen la toma de decisiones del Estado, apoyen la transparencia y apoyen la lucha contra la corrupción que tenemos en el país. Esta Visualizatón responde a uno de los objetivos del Plan de Acción para un Congreso abierto y transparente promovido desde la presidencia del Senado. Porque nos reunimos primero con la sociedad civil, nos dijo cuáles eran los datos que querían conocer y los periodistas y ahora con un grupo de jóvenes que va a concursar, vamos a escoger cuáles son las mejores formas para abrir estos datos. Para que la sociedad pueda interagir más prontamente con la información pública, de manera que se torne más activa, no controle en la producción de política en la ciudad. El Congreso de Colombia se ha destacado por su compromiso con la promoción de la transparencia y los datos abiertos. Por eso se espera una masiva participación en esta convocatoria. Gracias.